¿Nuevo pollo o Jalos? Jalos Perro pues ¿Dónde? Ah, no dije locos Perro ¿Nuevo repollo? ¿Nuevo repollo? ¿Nuevo repollo? ¿Nuevo repollo? ¿Nuevo repollo? Si es cierto ¿Por qué va quedando sin asustar? ¡Uy! ¡Cápido! ¡Desnúdense! Eso siempre distrae al enemigo Jalos 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 Si es para caída ¡Nuevo! No lo puedes tirar wey No intenté ¿No tienes ¿No tienes la madre de la pistola de esa? ¿La pistolera? No supuesto que no Pistolera Vaya Jalos ¿Para esta de la pistola? ¿Pues cómo se llama, wey? No pues Pues Es una funda, wey Una fundita ¡No viene madre, wey! No me caña Nunca tiren la fundita Y recuerden amigos Yes or no Nunca tiren la fundita Nunca tiren la fundita Vi raza, ustedes vieron raza, yo no vi raza Yo no vi raza Yes or no race Yo no vi raza, todo bien raza Te digo que cuando te desmujo a sacar Esa cantidad de onda yo Oh, vamos al lado Oh, te he generado, vámonos Si man Todos los sentais conmigos Vamos a decir, todos estos están bien rianos Los están pañaseando Si man, fué lo de los, vayas a una jeringa Donde la voy a poner quien sabe No sé lo que me he chido Ok, espérate Esa es una vez Halo 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 Hasta la gano Yo trago un arma chila, pero justo trago La de la mochila azul, la de ojitos dormidones No sé si ya es por ti inventando Me dejo gran Y que tu... Y bajas calificaciones La verga, creo que no salí No me... Puta madre, wey Tejé la pinche y besé ese, wey Besé ese vato, wey Entiendes? A la verga, wey A la verga, wey Hay días que... A la verga, wey Si, neta, wey Y si, probablemente el Egipto ocupa el, wey La neta Lejistes A la verga, no mames A la verga, no mames Esto no cae el recobrado, wey Subida, subida, subida Chingada, wey ¿Cómo está la zona a todo esto? Ah, no está tan lejos Si, si está... Más o menos, wey En tu razón, yo sé ¿Y qué culo, amigo? No... ¿Y eso o no? Un reto... Reis Los retos del blue, los retos del blue Ok, estamos cerca de acá Wey, son esas partidas donde no sale pinche mochila por ningún lado, no? Salte, wey Salte, wey Mochila quit Hola Hola Otra una Boom Hijo de su reputísima madre, la verga, wey Tanto que batallé, wey ¿Qué hiciste, meco? Me caí y a la verga, no Olmeco disbató Suspicia Olmeco disbató Olmeco disbató Olmeco disbató Olmeco disbató ¿Vues el caída, wey? Simón Mira aquí Chico que...? No hay nada acá, wey Y qué es eso no, yo creo la SS, que hueva que huevo, y yo, no creo ni nada de huevo A ver, aquí está otra uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu pfff esto es tan gigante eh, mehra uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu bueno si aaaaaah uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu pero tenia ese tono uhuhuhuhuhuhuhu pero tenia tono, lo sabe en culero uhuhuhuhuhuhuhuhu ohuhuhuhuhuhuhuhu Chaleco nivel 2 Venganza conmigo Yes or no, Raze No me cabe, what the fuck Yes or no, Raze A la verga Me lo estoy culero esa madre Pichiguito Pichicharro a la verga Se ríe Se ríe Un charro imprimido a la verga Que jefa en la verga Que jefa en la verga No hay zapatos Que no se han robado Ya no existen Ah, que culero Están feo, estánme escuchando Eso no, Raze Yes or no Ay, que son honorables Bien cubiertos Se rindieron bien A la verga, wey Son miembros del ejército mexicano, carajo No hay zapatos Que peda Esa culera rara, wey Que, wey, no has visto el video No viste el video Van Externo Aquí está Una Ah, no, no No, si, pero es eso Es porque la va a agarrar para alguien No, era una BSS La que querías No, había encontrado otra Ya, ya Ah, ok Aquí está un Dacia Simón Basically Basically Yes or no Raze Aquí está luteado Y andas tú allá No, ya estaba luteado Cuando llegué Ah, ok Entonces, cuidado Porque Me devuelvo papas Hay que ver gente, wey Hay que Simón Ya hay que cruzar, wey Quiero que te pisen, amigo ¿Tieno? Que claro, wey Que ya no, no Para ir en vez del estado Es que se me estampuló el control, amigo Sí, de casualidad Hashtag Washa mentiroso ¿Traigo? Sí, Washa mentiroso, wey Eh, ¿qué falta? Shuk, shuk Eh, yo, wey Eh, quien trae el 556 Cambia por 762 Eh, no, no Un grip, un grip A ver, ¿qué le co? ¿Cómo? ¿No mira a nadie? Ya veo No Cargador ampliado Si traigo Fantástica Empuñador en ácido Encurá Encuí Entonces Acá Ah Ah Bien Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se malo! ¡Pierro! ¡Pierro! Ya debe haber gente aquí wey, pero yo lo ¿Todo el lag? Madre, ¿qué se hizo wey? No veo nadie wey No es los verdes De hecho, no está ni looteado wey No hay grip, man Casi no hay grips ¡Gripa! ¡Ven un carro! ¡Ven un carro! ¡Ven un carro! ¡Ven un carro! ¡Atención! ¡Ven un carro! ¡Eeeeh! ¡Escenta! ¡Escenta! ¡Escenta para ti simon! ¡Chinga! ¡Maldito para atrás! ¡Maldito para atrás! ¡No los debo bajarse! ¡Ayúdenme! ¡¿Qué te quedaste? ¡A la verga están abajo wey! ¡A la verga están abajo wey! ¡Ya sé! ¡Porque me están disparando wey! ¡Una bolga! ¡Queda un vato abajo! ¡Queda un vato abajo a tu izquierda! En el garage... En la puerta de entrada del garage a la izquierda creo Tiro granada Tiro una granada de humo Tiro de humo... ¡Está detrás del mostrador el vato wey! ¡Puede disparando wey! ¡Voy con el AKM! ¡Otra granada de transmisión! ¡No! ¡Puede disparando wey con el AKM! ¡Está bien pasar a uno wey! ¡Escena que la fragmentación! ¡Puede disparando! ¡Puede disparando! ¡Puede disparando! Ahí está, ahí, dónde está Ahí debe estar, güey Le vamos a quitar el vehículo Ahí vas para arriba, Cusco Ahí vas para arriba Me bajó, me bajó Levantar que se corte con el carro Tiro una granada, humo aquí, güey Está arriba, está arriba, güey, en la ventana Ahí vas por tínero Ahí lo teco Yo lo mate Se volvió, se volvió, se volvió Llegó el otro Pásalo Pásalo, pásalo, pásalo No, ya no Un gado, treco Ahí vamos a bajar, güey Te va a subir, ahí va a subir, te va a tirar la moto Sí, sí Chacaleo, chacaleo Paya, la verga, güey Cesarra, güey Me mataron el careco, güey Está arriba, tú no puedes mandar tres Güey, si eran los cuatro, mamón Si eran los cuatro, güey No hay fart, Raze No hay fart No hay fart ¿Ves el aleco? Digo, sí, güey Dejaron el much aleco estos vatos Sí O algún Algo que están puteados Sí, güey Esos sí, mochila de yo en el tres Allá atrás, güey Esquito, ¿no? No, eh Yo no traigo el much alejo en tres VSS Y Scar, güey Era la VSS que recorreo, güey No, no traían... Todos moran ahí arriba, ¿no? No traían... Sí, aquí está un casco Y la Digo, yo no traía No traía una No traía un muñeño en el tres Es... no... No traía un bus, ¿no? No traía un bus, ¿no? No traía un busque, güey Pero culitos, ¿no? ¿Ninguno de estos putos trae un grip? Aquí está una empuñadora angular de esas rabas culeras. Dale, costa está un plaza, güey. Eso no lo decimos. Mirados X, cabrón, plato. Está un grip, está bien. Ahí está, me estoy hecho. ¿Dónde me pegó el careco? Carajo. Ninguno de estos putos trae nada de fuera, güey. Vamos a la pura orilla, güey. ¿Dónde me pegó el careco, güey? ¡Ey, afuera, 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 hey! 275, 275. Un vato subiendo la colina, güey. A ver, 245. 245, 245. 245. 245. Ah, hay otro, hay otro, hay otro Uff, madre, me equivoqué, wey No le di Están arriba, eh, wey, en el cerro Intensador Vienen de 2.80 los tiros ya, eh, wey Tiene un carro aquí conmigo, wey Tiene un carro aquí conmigo Van a subir Allá van arriba Venen para abajo, venen para abajo Sí, vamos a avisar para nosotros, wey Todos ustedes Buen paso, buen paso, wey No, 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 no En West Exactamente 285 Sería como no West para ti 3, más o menos Estas en la ventana Sí, sí, pero ya la automatación Deleche medio Tío, ¿te disparó? Sí, mamá Yo le pego a ese, no sé si le tomo el casco Bueno, pero mira Ya los escuché, pero no los veo Juegos, yo los puedo rayar por este lado Bien, oye, güey Ah, me equivoqué, qué pendejo, güey Con razón, güey No los veo, güey ¿Soygo? Eh, trucha, güey Cállate, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya acostaríamos en el cerro, güey Me fue ¿Qué pasa en el cerro? Está en el norte, norte exacto, güey Ahí va, ahí va con el Samy Le di Ahí va, ahí va, ahí va Le di Está muy lejos del pinche Samy, güey Están así para allá, güey Está derrubado, güey Están disparando a mí, güey. Ahí voy, ahí voy. Está en frente de mí, güey. Tíralo, tíralo, tíralo. Aguántame. No lo veo todavía. Quita esa maja, preco. Lo maté. Falta otro. Falta otro. Creo que ahí quedan todos, güey. Yo maté dos. Están derribados. Yo maté uno. Sonido, sonido. Yo no. Yo soy careco, güey, güey. Falta otro, güey. ¿Qué pasó? El audio, el audio. Ah. Lo voy a traer en silenciador. Ahí está. Esto, 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 esto. ¿Qué ocupan? ¿Qué ocupan? ¿Qué ocupan? En el 345, güey. 345, detrás del árbol. Tres árbol. Tres árboles en mente de mí, güey. Dos árboles. Dos árboles, mentira. Dos árboles. Ahí. Ahí. A la verga. Cateí, cateí. Cateí, cateí. Hay otro, güey. En el 07. Hay otro 1SS, güey. Hay otro, papu. Hay otro, hay otro, hay otro. Lo otro no lo he visto, güey. Este es el 05, ciento i5. Es un mon por ahí güey Hecho tierra ya no Hecho tierra y viendo pavos Verga Verga Vamos con el Sammy güey que ver Hecho Caminen por detrás de mi güey Por detrás de mi Ya vengo por atrás güey Hecho el granero Hecho el granero güey Guacha güey Completo el squad Hecho trucha güey Se metieron en el granero Techo naranja A los vatos A los vatos que le dispararon Granero techo naranja trico Ya los vi güey Que más esos son el silenciador güey Ahí si ya nos vieron güey Ya nos vieron trico Hay un air drop aquí enfrente de mi güey Ya nos vieron trico güey Te ayudan a la ventana de arriba Ok No lo veo yo aquí güey Ahí lo vi güey Ok Ahí lo vi güey Ok Hecho делать Cuidado el disparo Cuidado el rank El granero Eshan la ventana de arriba güey El granero no está ahí en la ventana de arriba güey Ok En la casa de la casa hay gente también, en la que tenemos aquí un frente de 250 Y de acá del lado donde están ustedes, de arriba, vienen otro equipo Que bien Más que un 21, ¿estás aquí abajo? Persona, pónganse a veres ¡Ea! ¿Qué pedo? Se puso la pinche mira, güey Se puso la puta mira, güey Cúrate, cúrate Tomo Vean, yo no tengo una raze Vamos al putazo aquí, güey Eso no raze Vamos al putazo raze Nero, derecha a tu izquierda de punta de verga Ya maté a uno y no sé El otro, güey Aquí los tenemos abajo, güey Ah, ya lo vi, ya lo vi Esos bautos de la cajita tienen que salir ahorita que se pasa, güey Esos bautos de la cajita tienen que salir ahorita que se pasa, güey Esos bautos de la cajita, todavía, güey ¡Cas ver! ¡Cas ver! ¡Bautos de la cajita Urbón! Vaya, ¿o True! Ya va a salir Teco, cinco segundos ya, ahí va Aquí vienen, güey, frente a mí Ahí va, ahí va Ahí va saliendo Ahí vienen hacia ti Teco, vienen por ti, Teco Vamos hacia ti, Teco, estamos abajo Teco, vienen por ti, Teco El árbol de abajo, Teco No te reconoce, nada Teco, tú también, güey, no te voy a despejar Teco, vienen frente a ti, Teco Está muerto, está muerto Está muerto Fue suerte, Teco Teco, derribó el último squad, derribó el último squad, güey Quedan dos, güey, quedan dos vivos Están allá, güey, en 30, 30 norte, atrás de un árbol Ah, no, eso murió, güey Sí, lo maté Matándole el squad que salió a la casa, todos murieron No, faltan, faltan, según yo Sí, faltan, están atrás de ese árbol En ese árbol que está aquí enfrente de mí, güey, tiene una granada y no se sabe, güey No hay nada No están al izquierdo, güey, no aguante, no aguante, no aguante No hay nada, no hay nada, yo estoy subiendo al árbol Aguante, güey, 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 güey Aquí lo veo De aquí lo veo Lo voy a buscar, lo voy a buscar Si, si, aquí esta frente de mi Justamente frente de mi, un muerto yo estaba Ah, pellea ¡Cuánta, cuánta! Buena, huevo ¿Bien? ¿Cómo está su camarada? Ya ganamos Ah, ok Muy bien, muy bien Buena, huevo ¿Cuántas bajas, Kareko? Dos bajas, hue Los que tumbé cuando quise salvar al Nero, pues Yo me llevé tres Nero Simón Oh, bien hecho Nero Excelente Nero Era lo necesario Sin ti no hubiéramos podido, amigo ¿Pero viste que está donde dije yo? ¿Qué perro el vato ese es la que está fuera de la zona, no, huevo? ¿Se la rifó, huevo? Si, huevo Yo les creí que, o sea, no había ya gente Porque yo lo vi, huevo, yo estuve casado todo el tiempo ese ángulo y no Yo no vi que se movía del árbol Si, huevo, ¿sí? Si, huevo, vamos a escando, huevo ¡Sí, huevo! ¡Sí, huevo! Me voy a la cima, Rage Bien jugado Me la aprovecho amigos Apoyito Bye